¿Qué tenemos en línea al economista nacional y popular, Juan Carlos Latrichano? ¿Juan Carlos, estás en línea? Correcto, aquí estoy escuchándolos con mucha atención. Bueno, muchas gracias por estar siempre en estos momentos en que siempre es tu voz muy clarificadora y que aporta para este debate el conocimiento desde la técnica. Hoy estamos con Martín Navarro, que está reemplazando... Un saludo para él. Un gran gusto. Por sus merecidas vacaciones, el amigo Juan José. Juan Carlos, tenemos muchísimas preguntas hoy. Hoy va a ser una charla muy jugosa, porque el acuerdo con el FMI está cerca y una de las primeras preguntas que se imponen es si este acuerdo, por lo menos con los detalles pocos que conocemos, si este acuerdo es sustentable y si además va a implicar un co-gobierno de la política económica por parte del FMI. ¿Qué tenés para contarnos y para reflexionar sobre estas primeras preguntas? Bueno, yo estoy hablando de una lectura a vuelo de pájaro, porque de alguna manera falta, como dicen todos los analistas, la letra fina, ¿no? Estamos hablando de la parte gruesa del acuerdo. Y yo digo que, en función de lo que se conoció, hay para mí un dato clave, por lo menos en lo que hace a mi visión estratégica esencial. El fondo recurrentemente ha pedido a los países, y la Argentina históricamente no fue la excepción, ha pedido devaluaciones cruentas, me estoy refiriendo a macro devaluaciones, no menores a un 40-50%. Esto, a mi modo de ver, es contraproducente, porque provoca una estampida de precios, una caída vertiginosa de salarios, etcétera, etcétera. Nuestro gobierno, hasta aquí, por lo que se conoce, fue partidario de no hacer una devaluación, sino de hacer un corrimiento suave del tipo de cambio que lo estamos viendo, corrimientos que se van haciendo parupaso. De tal modo que esto para mí es un tema clave, y digo, históricamente hay dos momentos relevantes de la historia argentina, y una es cuando el doctor Ilia, de Radical, le pidieron una macro devaluación, y él se pegó un portazo y dijo que no. Y a la Argentina en ese tiempo no le fue mal, creció a tasas fuertes, bajó el endeudamiento, tuvo superávit de balance de pagos, etcétera, etcétera. Otro momento histórico ocurrió con Néstor Kirchner cuando le pidieron que en lugar de devaluar, sobrevaluara el peso. Y el presidente Kirchner estaba acumulando reservas, precisamente para tener caja y poder cancelar, como lo hizo a la sazón, cancelar la deuda totalmente con el Fondo Monetario. Esos fueron los únicos dos momentos que nos apartamos del criterio del Fondo, y este pasaría a ser un tercer momento, y digo, en principio es muy importante esto que se hizo. Luego, el ajuste no es tan intenso, es un ajuste sí, pero es un ajuste gradual y en años. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí, te escuchamos, Juan Carlos, con mucha atención. Escuché un oído como que parecía que se había cortado, por eso mi miedo. Bueno, digo, el ajuste no va a ser tan intenso, inclusive lo que luce como más preocupante es lo monetario, pero yo lo estudié y también es muy digerible, y desde luego la única parte traumática, y ahí me abuno al criterio que tienen ustedes tomado, es no el co-gobierno sino una auditoría, que va a ser cada tres meses, y que de algún modo, bueno, tiene que ver con que la Argentina cumpla con estas pautas que estaría estableciendo, y que de algún modo, insisto, son pautas graduales, pautas posibles de llevar a cabo, y que no inhiben, en mi opinión, el crecimiento de la Argentina. Y si esto es así, lo que vamos a ver con el correr de los años, es que si bien la deuda va a crecer, lo va a ser en una proporción muy inferior a lo que va a crecer el producto, y por lo tanto, el nivel de endeudamiento, entendido este como el cociente entre la deuda y el PBI, se va a reducir, y el oxígeno de la Argentina va a ser mayor. Bien, bien, por lo que entonces interpreto es que existen posibilidades de que sea sustentable este acuerdo, bien importante lo que vos señalás en cuanto a que no hay exigencia de una devaluación importante, ni tampoco de ajustes o de reformas estructurales, que son las políticas tradicionales del Fondo Monetario. Observen ustedes que les dije hace un mes, más o menos, que veía el tipo de cambio en la zona de 210 cuando estaba casi en 230, y esto tiene que ver con que se ha descomprimido la presión cambiaria, a mi modo de ver, aun cuando las reservas todavía están en un nivel muy bajo, pero se ha descomprimido, como que el mercado toma nota de que este acuerdo no va por una maxi de devaluación. Bueno, en relación con esto, y en relación con la exigencia de que haya un equilibrio fiscal, se abre la pelea en el futuro de quién va a pagar esa estabilidad o ese equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal se puede lograr recortando gastos o también estableciendo nuevos impuestos, estableciendo que sectores, bueno, quienes han fugado las mil familias, como dice Guillermo Moreno, las mil familias oligárquicas del campo, los sectores concentrados financieros, ahí va a estar la pelea, ¿no? Porque el equilibrio fiscal no necesariamente requiere que lo paguen los de abajo. Ya empezó, pero observen que un modo de reducir el gasto es reducir los subsidios, y en ese sentido, la zonificación que se ha hecho de barrios de capital federal, barrios de alto poder adquisitivo, y algunas zonas del culo urbano, más barrios cerrados, más San Isidro, más Vicente López, tomando en cuenta Camallito, Recoreta, Belgrano, Puerto Madero, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, cabe la discusión de que por ahí, me decía ayer una persona, mirá, por ahí en Caballito vive alguien que no tiene poder adquisitivo, ¿no? Bueno, esta podría ser una excepción, pero de alguna manera, que no tiene contra, porque ¿quién puede ponerse ahora a discutir que aquellos que son ricos paguen lo que deben pagar por la energía y para calentar las piletas cerradas? La excepción se puede prever con un trámite excepcional también. Por supuesto, si hay una persona, puede haber una persona que vive en Barrio Norte, en un departamento de un ambiente, que es una persona que no puede, vayas el trámite y se le otorgará. Pero me pregunto si esto realmente mueve el amperímetro, porque, bueno, ahí hemos visto algunas opiniones y yo siempre quiero escucharlo a la trichada, ¿no? ¿Esto realmente mueve el amperímetro del gasto, esta sola medida que por ahora...? No, 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 claro, claro que no. Pero es, como dicen los chinos, ¿no? Un camino de mil pasos empieza por el primero. Tenemos que ir alineando todo esto de manera tal de que, de una buena vez por todas, el ajuste recaiga en quien tiene que recaer. No nos olvidemos también, yendo un poco al tema, que es una preocupación clave en la mayoría de los argentinos, y es lo que decíamos, los fugadores, que hay una causa enclaulada para ellos. Vamos a ver cómo se dirime. Y que de alguna manera, inclusive, puede quedar incursos en el tema penal, hasta el penal cambiario. Digo, cuando han sacado dinero del país, que por ahí no guarda proporción con sus bases de datos, con sus declaraciones juradas. Ahí sí puede haber un gran rescate de fondos, ¿no? Los fugadores, los evasores, hay una gran... Ninguna duda. Ninguna duda. En estos días hemos visto una gran actividad de la FIT, a grandes evasores. No sólo de la FIT, sino también de ARBA. ARBA ha detectado mucha gente que pagaba, como terrenos baldíos, propiedades ya armadas. Digo, todo esto implica que el Estado se mueva a fondo, pero para que ello ocurra, tenemos que alcanzar cierta paz cambiaria, insisto, cierta paz económica, cierta pujanza, que, por ejemplo, mucha gente respetable, por cierto, y yo siempre incorporo esas opiniones para hacer mis análisis, bueno, teníamos que haber pateado el tablero. Si pateábamos el tablero, en mi opinión, muy difícilmente China iba a prestarse primero a ampliar el swap, a estudiar una ampliación del swap, que ya creo que está prácticamente cocinada, 3.000 millones más. Y lo que es mejor, liberar parte de ese swap, porque hoy el swap con China, que está en la zona de 20.000 millones de dólares, es solamente para comprar productos en China. No es una reserva de libre disponibilidad. Pero podría liberarse una parte de eso. Ahora, todo eso se logra, más las inversiones de China, más los acuerdos celebrados con Rusia, se logra a través de este preacuerdo celebrado con el fondo. Tengamos en cuenta esto, porque si no nos equivocamos... ¿Es cierto, Juan Carlos, que no se hubieran firmado los convenios por 23.500 millones de dólares? Sí, yo creo que no se hubieran firmado. Yo creo que no se hubieran firmado, porque de alguna manera, lo que da tranquilidad al inversor, imaginen ustedes un inversor que va a venir a colocar dinero en un país turbulento, ¿no? Más allá de que... En un país que no paga las deudas, pero en el caso de China... En un país que no paga las deudas, en un país que de pronto lo bloquean, en un país que empieza a tener más inconvenientes que soluciones. Por eso digo, esto, si bien es odioso, fastidioso, es como decir, bueno, me tengo que operar, ¿no? ¿A quién le gusta operarse? A nadie, empezando por mí. Si puedo, me escapo por la puerta trasera. Ahora bien, la operación y todo el costo posoperatorio suele ser una instancia superadora de un cuadro de salud malo a un cuadro de salud normal. Y a partir del cuadro de salud normal yo puedo empezar a planificar una vida normal. Por eso digo, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque a veces hay análisis, que inclusive son análisis de fondo matemático, pero un fondo erróneo. Cuando dicen, bueno, la deuda es tanto, la deuda por la cantidad de años y eso da tanto a pagar por año. No es así. No es así esto. Yo no, pero en el rol de China, que por un lado forma parte del fondo monetario, entonces no va a valer... Tercer aportante en orden de recursos, ¿no? Al fondo. Claro, pero por otro lado es la potencia pujante contra Estados Unidos y ganadora aparentemente hasta ahora con la ruta de la seda. Más el préstamos, no, ¿con inversiones no hubieran venido igual? Yo no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro porque como que era un paso casi obligado. Por ahí hubiera venido alguna inversión residual, pero no estaríamos hablando de un valor de 25 mil millones de dólares que puede hacer un golpe muy importante para la Argentina en lo que yo decía antes en el desarrollo, en el crecimiento y con crecimiento... Te adelantaste a una pregunta, Juan Carlos, te adelantaste a una pregunta que tenía programada que tiene que ver con, bueno, 23 mil 500 millones de dólares, la adhesión a la Argentina a la ruta de la seda. ¿Cómo lo ves vos en términos de mediano y de largo plazo la Argentina incorporada a la ruta de la seda? La emergencia de una nueva potencia mundial y cómo hacer para insertarnos de una forma no primaria, cómo para insertarnos de una forma que nos permita a los argentinos bueno, no cambiar de amo y seguir teniendo una correa. ¿Cómo lo ves eso? Sí, como decía Moreno, ¿no? No cambiar de tirano sin cambiar la tiranía, ¿no? Pero no estoy hablando de Moreno en la actual, sino de Mariano Moreno, ¿no? Digo, esto, bueno, es un tema siempre, primero, la Argentina tiene que recuperar soberanía. ¿Cómo recupera soberanía? No teniendo una dependencia unipolar, sino tratamiento múltiple. El acuerdo que se hizo con Rusia habla de esa multiplicidad y el acuerdo con China otro elemento más en torno a ello. Digo, todo eso conjugado nos permite actuar de acuerdo al mejor postor, ¿no? Y en medio de esto, nuestra inteligencia es la que tiene que ir diseñando... Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, siempre hablamos de la importancia del multilateralismo. Ahora que se produjo nos da un poco de cuiki, así que por eso la pregunta, ¿no? Pero siempre digo que... Claro, claro, pero no, no, una cosa es el multilateralismo en términos de cómo lo mira la Organización Mundial de Comercio y otra es tener negocios con todos. Es otra cosa. Abrir el abanico y de alguna manera después diseñar siempre en paz y en orden las políticas que nos den un desarrollo sostenido y un crecimiento proporcional sobre todo en la industria que viene sucediendo, ¿eh? Que viene sucediendo. La industria viene creciendo en este tiempo de modo que esto es lo que hay que mantener a lo que dé lugar y para ello están las políticas que son tan repudiables por algunos sectores quedantistas, ¿no? Me refiero a los aranceles de importación, a las limitantes de importación, a los controles de tipo de cambio, a los controles aduaneros para evitar el contrabando, bueno, una cantidad de elementos con los que tenemos que ir rediseñando todo en un país que creo que ha perdido su capacidad de direccionamiento, ¿no? La dirección no, perdóname, porque va en ese sentido. para evitar el tema del déficit, la discusión del déficit, claramente, como vos venís diciendo, hay que crecer. En el 2020 crecimos a tasas excepcionales, ¿no? Un poco de reinstalación de lo que había. Ahora, con las visitas del fondo que aunque no sean co-gobiernos son un control, ¿es posible la política pública para potenciar ese crecimiento? Yo pienso en la obra pública, que sí es un gasto, ¿no? Es un gasto del Estado. Sí, sí, claro. Pero por eso insisto, se puede bajar el gasto afectando a los sectores más potentes. Se puede elevar o reducir el déficit incrementando la recaudación impositiva, no siempre subiendo tasas de impuestos, sino evitando la evasión. Y todo eso es un trabajo... Bueno, en este año tuvimos la contribución especial de las grandes fortunas, que es un ejemplo de eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, todo esto es lo que tenemos que culturizar en nuestras capas intermedias, que muy lamentablemente a veces tienen una opinión que va en contra de sus propios intereses. Y esto me parece que es lo que hay que culturizar. Por eso insisto, no nos olvidemos que durante el gobierno de Kirchner... Por eso, yo hago referencia, hago centro a veces en esta historia para que algunos reestudien el tema, reanalicen. En Kirchner lo que había que lograr era crecer el superávit fiscal. Acuérdense de esto. Esto es muy importante. No estábamos en déficit. Estábamos en superávit. Y ahí insistían con que acrecentar el superávit. Y de alguna manera en el plan de crecimiento esto fue posible. Porque cuando uno crece fuerte, cuando crece fuerte, el gasto no lo tiene que cortar, lo puede elevar en la medida que lo eleve menos que lo que crece la recaudación. Y ahí es donde empieza a ser el ahorro. Es como si yo paso a tener un trabajo que me remunera mejor. Y desde luego, si me remunera mejor, el secreto que si estoy en una zona es ahorro, quiero pasar a una zona de ahorro, es que mi gasto suba, pero suba por debajo de lo que sube mi nuevo ingreso. ¿Me explico? Y esto es un poco el desafío que tiene la Argentina. ¿Qué jugador latrichano? Agarró la pelota en el área chica. La llevó por toda la cancha. Corrió, eludió a siete jugadores y metió el gol. Porque la verdad que nos estás contando... Por favor, eso solo para Maradona. Eso solo para Maradona que me hizo llorar en el gol de los ingleses y realmente... Maradona son todos los luchadores, Maradona son todos los compañeros que buscan tener fe en que hay un futuro mejor. Pero no fe, confianza, confianza en las propias fuerzas del pueblo. Pero tenemos que tener un horizonte positivo, cercano y tangible. Así que... Acá estamos ante dos modelos supuestos y tengamos presente qué decían los muchachos opositores hasta celebrar este preacuerdo. Que ellos lo hubieran hecho de toque, no hubieran discutido nada, como no discutieron... Y en minutos no hubieran firmado. No hubieran discutido, no discutieron la deuda con los fondos buitres, no discutieron nada. Bueno, acá venimos, y la señora Vidal dijo, y era cuestión de refinanciar a infinito, como si eso matemáticamente, digo, matemáticamente fuera posible. Es una locura pensar... Te voy a agregar un elemento de complicación porque es la realidad la que tenemos que analizar. La verdad es que tuvimos un crecimiento del 10% este año, del 8, el 10% este año, se nota, se nota el cambio, se nota, pero cierto es que a algunos sectores no les llega, no les llega, a los sectores que están en el interior, a los sectores que están más sumergidos, no les llega. ¿qué está faltando Juan Carlos para que los que están más sumergidos les lleguen? Y seguir poniendo el foco en el crecimiento, en el desarrollo. Por ejemplo, yo fui un observador del previaje, ¿no? minúsculo. Yo fui de vacaciones a Colón, entre ríos. suelo ir bastante porque es un lugar que es uno de mis lugares en el mundo, ¿no? Por la tranquilidad, la facilidad que tiene, es bien pueblo. Y estaba, pero atestado de gente. Tal es así que mi mujer me dijo, mirá, del Pungalú no salimos más, por lo menos no vamos a cenar porque tenemos riesgo de COVID. Irán, pero multitudes consumiendo. Y eso para un pueblo que vive del turismo es oro en polvo, ¿no? Y así le ha pasado un montón de regiones de la Argentina. Y en la medida que, insisto, si vamos a apuntar al desarrollo, a producir determinadas cosas, la inversión que puede venir de China puede ser zonificada en determinados lugares. Así que, el litio, por ejemplo, vaca muerta, bueno, todo eso puede dar lugar a trabajo. Yo particularmente, yo sé que una golondrina no hace verano, pero estoy viendo carteles de se necesita cajero, se necesita repositor, y no es el primer cartel que veo. Y eso... Lo vemos, lo vemos. Eso me da, me da una alegría, ¿no? Me da una alegría porque empieza a haber trabajo, me pasa con mi jardinero, poco menos le tengo que robar que venga. Jardinero, ¿eh? La taza de... Otro guadañazo. A ver si... Aquí va. La tasa de referencia, 40% es mucho, parece, ¿no? Pero dada la inflación, es una tasa negativa. Entonces, veámoslo por ahí. Nosotros tenemos que ver la tasa, no solo en función del costo que puede acarrear para una empresa, sino del depositante, que si no le damos buena tasa y hay una amenaza de deslizamiento del dólar, se va el dólar y nos desfinancia. Ahora bien, el otro día hablaba con una persona, ¿no? Me dice, pero las pequeñas empresas. No, no. A las pequeñas empresas todas, ahora las grandes empresas, las corporaciones exportadoras, que tantísimas veces que hacen ante un riesgo de valatorio no traen las divisas. ¿Y cómo se oxigenan? Tomando crédito barato en Argentina. Vale decir que el inversor, dejando el dinero en el banco, está firmando su certificado de muerte. A esos hay que cobrarles tasas positivas. Hay que cobrarles todo. Y luego, por eso insisto, el subsidio tiene que ser para el que tenemos que subsidiar. Claro, la energía, A la PYME. A la energía, la financiera. Esto lo tenemos que estudiar a fondo. Y tenemos que tener un Estado ágil. Esto lo tenemos que trabajar y mucho, ¿eh? un Estado ágil. Y a partir de ahí... Hablando de un Estado ágil, hablando de un Estado ágil, Juan Carlos, ¿qué hacemos con el precio del pan, con el precio de la carne, de la gente, la verdad? Bueno, ahí, vuelvo a repetir, el gobierno tiene que ponerse la pila, el gobierno tiene que hacer estudiar que los productores le hagan la matriz de costos y trabajar a fondo en eso. Yo vi esas dinámicas de trabajo. Después dice, no, tengo que subir tanto, ¿cuál es la matriz de costos? ¿Qué te subió? Porque, ¿cuál es el insumo fuerte que tenés? El salario. ¿Cuánto subió el salario? ¿Me explico? Y eso hay que empezar a mirarlo de la misma manera que hay que ver cómo apaciguar la puja distributiva, pero todo eso viene por lo primero, que es la paz cambiaria. Como sindicalista te tengo que discutir eso, el salario, pero lo dejaremos para otro programa. Bueno, está bien. Lo que yo digo es que a veces el asalariado en su afán por mejorar termina perjudicándose si se enciende la puja distributiva. Y esto es lo que tenemos que analizar. Por eso, insisto con reactivar el Consejo Económico y Social. Es clave. Es clave eso. Mira, estaba por cerrar la nota porque estamos cerca, ya son las y media, pero la operadora sabrá entender. Estamos hablando un tema de salarios y en estos días hubo una noticia muy interesante que me parece que es el momento de contarla. Los empleados de la empresa de neumáticos Bridgestone van a cobrar en estos días una suma total de 730 mil pesos porque cuando fue la época de la recesión brutal de la devaluación de la máxima devaluación del 2001, el gremio aceptó bajar salarios a cambio de una cláusula de participación en las ganancias a partir de determinadas ganancias de la empresa. me parece que es un ejemplo maravilloso de los trabajadores actuando con inteligencia. ¿Cómo lo ves eso, Juan Carlos? Y bueno, eso me recuerda el montaje que hizo el general Perón en la década del 70 cuando creó el INA-Repropa, el Instituto Nacional de las Remuneraciones y la productividad. No nos olvidemos que Perón hablaba mucho de la productividad y esto es clave, ¿eh? Tenemos que volver a eso. Una cosa es el salario contra nada que es es como gritar un gol en el minuto. Me mataste, Juan Carlos. Mirá que conozco de peronista, pero el INA-Repropa no lo conocía. Así que esta semana lo voy a leer para que la otra semana lo vamos a comentar. Y entonces hay que reactivarlo, ¿no? Porque son herramientas muy indispensables para ir moldeando la felicidad del pueblo argentino, ¿no? Compañeros, pero perdón, es solo punteo. La apropiación de la renta sobre la ganancia extraordinaria que han tenido muchas empresas que han sido ayudadas por el Estado en 2020, 2021, también juega. No es solo el salario. Pero no, no se contradice lo que estoy diciendo. Le dije, vamos a subsidiar a quien tengamos que subsidiar. Ahora, hay nichos que han tenido, por ejemplo, los bancos. ¿Está bien que los bancos paguen el gas y la electricidad subsidiados? Muy bien. Yo creo que no. No, no, yo creo que no. Los agroexportadores. Está bien y no. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar a fondo. Lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que pelear. Que aplicar también, ¿no? Y está bien que un pobre tipo que vive en un barrio de emergencia pague una garrafa de gas a precio de oro. Y esto es lo que tenemos que estudiar. O sea, estamos equivocados cuando hablamos del gasto público como una cosa que no podemos segmentar. Y nos falta segmentación del gasto público para decir ¿a dónde tenemos que apuntar? Y no se importa que estemos apuntando mal, ¿no? Yo me quedo muy contento, muy satisfecho sabiendo que tenemos una situación compleja pero que estamos en el buen camino. Así que le dejo a Martín Navarro si querés hacer alguna última pregunta y por mi parte te mando un gran abrazo y siempre agradecido de tu participación en el programa. Gracias. Hola Martín. Un debate largo. Simplemente mandarle un gran abrazo al compañero latitiano y espero poder seguir. Lo escucho seguido y espero cuando participe poder seguir teniendo estos debates. Bueno Martín, un abrazo enorme. Yo también te aprecio. te valoro mucho. Gracias Juan Carlos. Un abrazo grande. Bueno, muy jugosa la charla con el economista nacional y popular Juan Carlos Latrichano. La verdad le preguntamos todo. Pasamos de una punta a la otra. Bueno, hay efectos que son complejos, difíciles, que requieren de más tiempo y otros que van por el camino correcto. ¿no Martín? Totalmente de acuerdo. Muy valioso como siempre latrichano y lo que es muy importante es... con el tema. ¡Suscríbete al canal!